¡Suscríbete al canal! 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 Y obviamente que de alguna manera a todos nos ha afectado un poco más o un poco menos, entonces igual es bien difícil, es bien complicado. Uno acá tratando de sobrellevar todo esto. Yo siempre lo digo, por ahí es reiterativo, pero para mí hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, entonces tratar de sacarle el máximo provecho. Uno siempre pedía estar más en la casa, uno siempre pedía estar más con la familia, yo tengo dos hijos maravillosos, entonces tratar de estar un poco más con ellos y esta pandemia, más allá de que nos ha afectado a todos, como vuelvo a repetir, de alguna u otra forma, pero igual nos ha dado la posibilidad de compartir nuevamente un almuerzo, de compartir nuevamente una cena, vernos las caras más con la familia, vernos las caras más con la familia, y eso creo que también tenemos que sacarle el máximo provecho y disfrutarlo también dentro de todo. Así es, bueno, de paso también agradecerte que hayas aceptado la invitación a este programa, somos un medio que está en proyección, o sea, emergente, y a raíz de eso mismo, te reitero las gracias por haber aceptado. No, encantado, encantado de participar y de estar un rato con ustedes. Oye, Luis, ¿cómo nació la idea de Chico, de ser futbolista? Bueno, siempre, mi vieja sobre todo me cuenta que nací con una pelota al lado, pues mi familia es bien futbolera, la gran mayoría de mi familia, si no toda la familia, es Colocolina, salvo un tío que no salió del otro bando, pero lo quiero muchísimo también. Y bueno, siempre me decían que andaba jugando con la pelota todo el día, mi vieja siempre me acompañó, me apañó en todo. Y la verdad que desde chico, jugando en la calle, que lamentablemente hoy por hoy los niños no tienen mucho esa gran escuela que es jugar ahí en la calle, con dos piedras y en la cancha en tierra y a jugar nomás. La verdad que lo disfruté mucho y de ahí nace este sueño, dibujaba siempre siendo futbolista, me encantaba seguir los álbumes y todo. Entonces, claro, era un todo, no solamente el andar de echar a la pelota, sino que también fuera de la calle, también me encantaba coleccionar estos álbumes, seguir a las figuras, conocerlos un poco más. Y bueno, el caballero de arriba me dio la posibilidad de llegar a Colocolo después, a los 12 años, y de hacer una carrera maravillosa, la verdad que yo, más allá de que siempre hay cosas que se te quedan en el camino, o cosas que quizás no lograste cumplir, pero sí, fascinado de todo lo que hice y de haber jugado por Colocolo, que era mi sueño de chico. ¿Hincha Colocolino es de que tienes uso de razón? Sí, de chiquitito, como te vuelvo a repetir, en mi familia todos son muy Colocolinos, salvo este tío que salió del otro bando, pero... ¿De la U? Sí, de la U, y fanático, y anda enojado cuando la U pierde y todo, así que por ahí nos reímos harto, pero es futbolero total, también eran muy buenos, tanto él como mi papá eran muy buenos para el fútbol. Y por ahí también heredé un poco el don de pegarle a la pelota. Mi papá era mucho más talentoso, mi papá era bueno para el fútbol, mi tío también, eran técnicamente muy buenos. Yo salí más pata dura, pero también con un corazón tremendo y con una garra que, gracias a Dios, me permitió jugar fútbol 18 años. Y convertirte en figura referente y capitán de Colo Colo, que no es menor. Sí, la verdad que eso para mí es el orgullo máximo, yo creo que, a ver, sigo capitán de las series menores de Colo Colo en casi todas las categorías. Si no en todas las categorías, llevé la jineta de capitán, después llevarla en el primer equipo, siendo que Colo Colo ha tenido tremendos capitanes, como Raúl Ormeño, Jaime Pizarro, Uchal Caceli en su momento, Chamaco Valdez. Entonces, claro, portar esa jineta que habían llevado esos grandes monstruos, para mí sí fue uno de los orgullos máximos que pude tener vistiendo esta camiseta. Oye, tú no solamente estuviste en Colo Colo en Chile, sino que estuviste también un año en Deportes Puertomón, ahí en el fin de Chile. Pero ese Deportes Puertomón, independiente de haber jugado en ese equipo, tiene como un significado como más privado, más personal para ti. A ver, mira, yo jugar en Puertomón fue una de las grandes cosas que me pasó en el fútbol. Por ahí los niños, ahora que yo soy entrenador de las divisiones menores de Colo Colo, por ahí ven que el préstamo o salir a préstamo es como un retroceso. Y la verdad que no es tan así. Yo de Puertomón tengo los mejores recuerdos, conocí gente maravillosa. O sea, ya el club me abrió las puertas en un momento difícil para uno, porque claro, salir a préstamo es como, chuta, ¿qué va a pasar conmigo? Pero yo lo tomé como un desafío, como todo en la vida, lo tomo como un gran desafío. Y la verdad que fue bonito, fue bonito porque maduré, como te vuelvo a repetir, conocí grandes compañeros que hasta el día de hoy, pucha, tenemos contacto. Conocí también el lado B del fútbol. La verdad que en Colo Colo siempre teníamos todo. Canchas, balones, entrenadores, indumentaria, infraestructura. Entonces teníamos de todo. Y allá en Puertomón, siendo un equipo de primera división en ese momento, no teníamos nada. No teníamos dónde entrenar, no teníamos ropa. Entrenábamos todos los días en una cancha de concha molida. Entonces era duro. Y más el frío, más el clima. Yo tengo, siempre cuento el tema de que un mes me llovió 27 días seguidos. Entonces, claro, para nosotros era duro, pero me sirvió muchísimo, me sirvió de experiencia, maduré. Y la verdad que también atesoré ese paso por Puertomón porque después cuando llegué a Colo Colo para mí todo era fascinante. Porque imagínate que yo llego de vuelta en la época de la quiebra, que también había mucha dificultad, pero así todo, en quiebra y todo, Colo Colo tenía muchas más cosas que Deportes Puertomón. Entonces, claro, para mí todo era positivo. Entonces lo valoré. Y ahí es donde uno también dice que cuando uno pierde las cosas, realmente las valora. Porque yo en ese sentido lo tomé como un desafío y volví fortalecido de ese paso por Deportes Puertomón. Oye, pero tomado de la mano, ¿qué hay de cierto que en Puertomón conociste la que hoy en día es tu mujer? No, ya no. Me separé. Ah, chuta. Sí, ¿no? Hace tiempo. No, pero sí, conocí a ella y gracias a eso también tengo dos hijos maravillosos. La Cata y el SEA que me acompañan en todas son ya la Cata con 14 años, el SEA con 11 años. Pero bien, o sea, terminamos de buena forma y no tengo ningún reparo ni cosas. O sea, la vida pasa y como todo también son desafíos y oportunidades que de repente pasan en la vida y hay que tomarlas como tal. Sí. Oye, tú recién mencionabas que el haber participado en Puertomón te sirvió como experiencia. Y después, volviste el 2002 a Colo-Colo, pese a que estaba en un momento de crisis a nivel de institución, aún así estaba mejor implementado que Deportes Puertomón. Pero en cuanto a lo deportivo, ¿qué significó para ti haber formado parte del plantel que fue campeón en la quiebra? Bueno, es un orgullo tremendo. Tremendo porque se formó un plantel de jugadores, la gran mayoría de jugadores nacidos en casa, formados en Colo-Colo. Y fue un momento muy de dulce y agrado, porque en realidad dulce es rico, porque fuimos parte de un plantel que se forma para poder salir adelante, solamente para poder dar pelea y dar competencia en un torneo que mucha gente no da un peso con nosotros. Pero eso también nos fortaleció, fuimos campeones, el primer semestre fuimos, llegamos a semifinales, lamentablemente quedamos con esa espinita agravada al perder con Rangers. Y en el segundo semestre siento que nos juramentamos de alguna u otra forma posicionar a Colo-Colo donde se merecía. Nos sentimos capaces también, porque al principio, claro, nadie daba un peso por nosotros, pero ya después nos empezamos a sentir capaces, se armó una mancomunión muy linda entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchadas. Imagínate que jugábamos todos los partidos con estadio lleno, entonces eso para nosotros también fue un aliciente grande para demostrar nosotros todo ese cariño que teníamos por la institución. Y más allá de ser campeones, que fue un momento muy emotivo para todos los que somos colocolinos, porque fuimos campeones en un estado de quiebra y no sé si habrá otro equipo en estado de quiebra siendo campeón, pero el orgullo máximo es que aportamos un granito de arena, y de todos los que estuvimos en ese plantel, que aportamos un granito de arena a que Colo-Colo no desapareciera, pues si ese era básicamente de lo que se trataba la quiebra, de la quiebra en realidad si no se juntaban las lucas para poder tener la continuidad del giro, el club tenía que desaparecer. Lo que le pasó a Deportes Concepción. Exactamente, se tuvo que renacer en tercera división y todo el cuento, entonces era parte de nosotros sacar a la institución en lo deportivo, posicionarlo, como te vuelvo a repetir, en los lugares que se merece, pero también de alguna u otra forma aportamos ese granito de arena para que Colo-Colo no desapareciera, y creo que es el orgullo máximo que podemos tener todos los que participamos, desde el cuerpo técnico hasta el último jugador que estuvo en ese plantel, le aportó un granito de arena para eso, para que Colo-Colo realmente no desapareciera. No desapareciera. Aquí Ignacio.13 comenta, Luis Mena tiene más copas que Católica. Saludos Ignacio. Oye, yendo un poco más a tu lado más personal, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti fuera del ámbito del fútbol? Pucha, yo soy bien futbolero, pues a mí me encanta estar con esta pega que tenemos, o que tengo en este momento de entrenador, yo manejo una categoría grande, entonces estamos siempre muy preocupados de ello, a pesar de la pandemia hemos tratado de hacer muchas cosas, aprovechando la tecnología, aprovechando todos estos medios para poder seguir ligados a nuestros jugadores, pero yo soy un tipo muy sencillo, que me gusta leer, me gusta ver películas, cuando tengo ratos de ocio, me gusta salir a comer, disfrutar en realidad el día a día, yo no soy un tipo que le gusta salir, no tengo vicio, no fumo, no tomo, entonces trato de ser muy hogareño, disfrutar acá en casa, pero me gusta eso, y ahora en esta pandemia he aprovechado también de capacitarme mucho, hay muchos cursos online, me he inscrito en varios, siguiendo también muchas de las charlas que han dado los entrenadores, entrenadores capos, hoy día estábamos en una con Vicente del Bosque, entonces claro, tratando de seguir capacitándome, porque esto del fútbol es aprender día a día, es mejorar día a día, porque también hay desafíos que el día de mañana me gustaría tomar, seguramente el día de mañana me va a aplicar el bichito por dirigir ya un equipo profesional, entonces claro, hay que estar realmente preparado para enfrentar esos desafíos, ojalá que sea todo para bien, porque en realidad es lo que más me gusta. ¿Algún tipo de música en específico, o diversos estilos musicales que te gusten? A mí me gusta la música anglos y en ese estilo, Phil Collins, Freddie Mercury, Michael Jackson, soy bien musiquero, tampoco me encadeno a solo un estilo de música, de repente me puede tener escuchando aquí, no sé, pues Vangelis, y al rato escucho Metallica, entonces me gusta de todo un poco, pero siempre más en inglés que en español, igual también tengo un par de música ahí en las playlists, de música antigua en español, esa la encuentro entretenida también, para cortarse las venas. Oye, volviendo un poco más al tema futbolístico, y el 2006, asume Claudio Borgi, una campaña de ensueño, tetracampeonato, pero hay algo de eso, aparte de ser, haber sido finalista de la Copa Sudamericana, el 2 de julio haber sido campeón, frente a la Universidad de Chile, ¿cómo viste tú eso, el plantel, los días previos, etcétera? La verdad que es un lindo recuerdo también, es un campeonato que nos dio inicio a una seguida de torneos, que incluso pudieron ser 6, 6 seguidos, fueron tetracampeones, fuimos tetracampeones, y pudieron ser 6, porque solamente fallamos en la final con el, porque la perdimos, que fue la apertura del 2008, entonces fue el inicio de un momento muy bueno, en lo personal, en lo grupal, en lo institucional también, fue un momento de mucha bonanza, de mucha alegría, donde disfrutamos el día a día, la verdad que no sé si habrá otro equipo, en el cual yo estuve, donde todo el grupo estaba comprometido, todos estábamos con ganas de estar, los 25 jugadores, normalmente los 11 que juegan, están contentos, los 6 o 7 que van a la banca, están relativamente contentos, y los que no citaste, te odian, pero este grupo era espectacular, y nos fuimos renovando en el éxito, porque se fueron figuras importantes, el caso de Claudio Bravo, Matías, Jorge, el Chupete, Alexis, pero así todos, tenían una, el cuerpo técnico encabezado por el gran Bichiborghi, tenía una visión muy clara de lo que quería, y la verdad que fue un inicio maravilloso, imagínate ganarle a la U en el Estadio Nacional, en una tanda de penales que fue bien sufrida, pero fue emocionante, y la gente lo recuerda con mucho cariño ese título, porque todos esperaban esa final, pues no se había dado una final de playoff de Colo Colo con la U, entonces fue bien espectacular ese momento. La gente, la gente también te recuerda mucho el gol frente a Audax italiano, en ese mismo campeonato, te lo recuerda en la calle, Sí, 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 la verdad que, bueno, también muchas veces lo he comentado, fue un campeonato medio triste también, porque veníamos de perder la Copa Sudamericana, que para nosotros era un torneo importante, hoy día creo que leía un comentario que había hecho el Rafa Olarra, de decir que, bueno, Colo Colo no la había ganado, que la habíamos ninguneado esa Copa, y no es así, pues yo siempre, y todo el equipo la vimos como un torneo importante, creo que incluso vino desde la U el tema de la Copa de Cartón, y todo el cuento, y después la ganaron ellos, que también es positivo para el fútbol chileno, pero sí yo siento que, más allá de que fue un lindo campeonato, fue emocionante y todo, me queda la amargura de que ese equipo en general, no uno ni dos, sino que todo el equipo, más el cuerpo técnico, merecía haber estado en la historia internacional de Colo Colo, sabemos que la Copa de Libertadores es como el premio máximo, y que la ganó el Colo Colo en el 91, y eso creo que no lo va a poder borrar nadie, es súper lindo y maravilloso ese equipo también, pero claro, nos hubiera gustado habernos quedado también en la historia internacional, y lamentablemente no nos alcanzó. Oye, acá un hincha de Everton, un gran hincha de Everton, pregunta si en la final de vuelta de la apertura 2008, luego de finalizado el primer tiempo, si a ustedes se les pasó quizás por la mente, el que Everton iba a revertir el 2-0 en contra. Mira, primero tengo un cariño tremendo por Everton, si hay un equipo que también le tengo cariño, es porque mi abuelo era evertoniano, así que siempre lo seguí, es más, en mi infancia fui más a ver al Everton que a Colo Colo, porque mi abuelo me iba a buscar todos los fines de semana que Everton jugaba acá en Santiago, y me llevaba al estadio a ver a Everton, y me crié viendo al pelado Sorache, a Jorge Corté, a los hermanos Guarda, al Chispa Cruz, que eran ídolos de Everton en ese momento, así que le tengo un cariño tremendo a esa institución. Y en plano lo que me preguntan... ¿Perdón? ¿Tienes tu lado oricielo? Sí, sí, la verdad que le tengo un cariño tremendo, bueno, mi abuelo, es que en paz descansa ya, Evertoniano me tomo y lomo, y como te vuelvo a repetir, pues él me llevaba al estadio, y yo creo que él quería transformarme en Evertoniano, pero no lo logró al final, pero tengo un cariño tremendo por esa institución, porque recuerdo mucho a mi abuelo, y la verdad que, mira, fue una semana tan caótica, fueron semanas tan caóticas, previo al partido de vuelta con Everton, que lo que menos pensábamos era en lo deportivo, y eso creo que nos afectó muchísimo. No pensamos que Everton nos iba a dar vuelta el partido, sobre todo en el segundo tiempo, después del primero que salimos 0 a 0, pero no habían llegado, no sé, siete veces no había llegado Everton, fue un partido muy amargo, muy malo para nosotros, y lamentablemente no pudimos dar esa vuelta, que se hubiera transformado en un pentacampeonato inédito, en el fútbol chileno. Hubiera sido sin duda que maravilloso. Absolutamente. Oye, tú eres, obviamente lo hemos comentado a lo largo de la transmisión, y he reconocido que eres hincha de Colo Colo, y qué fue para ti como jugador referente y capitán, o sea, perdón, e hincha haber sido capitán de Colo Colo, haber portado la jineta. No, espectacular, espectacular, yo siempre soñé con ese día de portar la jineta de capitán, y salir al Monumental capitaneando al equipo. La verdad que desde chico, desde que yo llego a la sub-12 de Colo Colo, siempre mis compañeros me elegían capitán, o el técnico que teníamos de turno me elegía capitán, y ya era un orgullo. Incluso una vez yo por ahí tengo guardada una jineta de Raúl Ormeño, Álvaro Ormeño, que jugábamos juntos, y después jugábamos juntos en primera edición, me había regalado, que era la de Alemania, esa amarilla, negra y roja, y yo fascinado con esa jineta, pues después, ya cuando grande, ya en algún momento, cuando me pasaba, de hecho, el 2002 Jaime Pizarro me tenía tan bien considerado, que yo era el vicecapitán del equipo, entonces ya con 22, 23 años ya era espina, y después era yo el que postaba la jineta, entonces para mí ya eso era maravilloso, y la verdad que era un orgullo tremendo, pues yo creo que todos los que somos colocolinos, y que nos tocó vestir esta camiseta, portar esa jineta es increíble la sensación, pero también conlleva mucha responsabilidad, entonces hay que ser bien aterrizado en ese sentido. Oye, pasando un poco más a tu lado de director técnico, ahora estás al mando Simán 9 Yoko de la Sub-17. Así es. ¿Cierto? La otra vez en otra transmisión que hacías, vi que, si mal no me equivoco, que de siete títulos, o sea, de siete campeonatos que has disputado, has ganado seis títulos. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti como DT de las divisiones inferiores? Y si te proyectas a quizás llegar al primer equipo, o algo más, más arriba, quizás la selección, o algún equipo en el extranjero. Sí, mira, primero, sí, muy contento de lo que hago, de lo que estoy realizando en las divisiones menores. Por ahí, mucha gente piensa que solamente hay gente que está ahí porque, no sé, por el nombre, por lo que hiciste como futbolista, pero en realidad hay mucha gente capacitada, técnicos de muy buena calidad, y estamos muy preocupados por aportar ese granito de arena para que cada día lleguen mejor preparados los jugadores al primer equipo. Tengo la dicha de, desde que asumí este rol, he sido, claro, muchas veces campeón. De los últimos siete campeonatos hemos ganado seis, con distintas categorías, la sub-15, la sub-17, pero yo siempre lo digo, para mí eso no es todo, no solamente colgarnos una medalla, porque el día de mañana cuando estemos, y si me toca estar en el fútbol profesional, claro, ahí ya es competencia pura, y ahí colgarse la medalla, sobre todo en un equipo como Colo-Colo, es una obligación, pero en las divisiones menores uno tiene que tener una claridad de que aquí estamos tratando de ayudar en la formación de los jugadores, y si hay algo que a mí me pone contento y orgulloso, es que hoy por hoy, por decir, hay nueve jugadores insertos en el primer equipo, que pasaron por las divisiones menores, y pasaron por mis manos, y hablan muy bien de lo que uno hace, el año pasado tuvimos nueve jugadores insertos en la selección sub-17, que jugaron en un mundial, y eso sí que a mí me llena de alegría, de orgullo, de que vamos por buen camino, y que estamos aportando de alguna forma a su crecimiento, y a que lleguen bien preparados, porque yo siempre lo he dicho, yo soy un convencido de que, no solamente quiero jugadores buenos para la pelota, quiero jugadores integrales, que lleguen bien preparados, no solamente en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, sino que también de arriba, claro, sabiendo lo que es el fútbol, empapado de lo que es Colo-Colo, y eso creo que estamos en buen camino, así que me siento muy contento de eso, y ojalá verlos crecer y verlos triunfar, sería el orgullo máximo como entrenador de las divisiones menores. Oye, el cariño, el cariño que tiene la gente por ti, el club, es tremendo, y a raíz de eso mismo, tu nombre ha sido involucrado con el primer equipo, ¿te gustaría ser? O sea, me refiero, ¿te ves como técnico de Colo-Colo, quizás la próxima temporada, o crees que todavía te falta? A ver, yo siempre lo he dicho, para asumir la banca de Colo-Colo, uno tiene que ir capacitándose, y preparándose día a día, sí, es un sueño, por ahí, no quiero ser, o parecer, así que, ando con el serbucho, o que tengo ganas, sí, las ganas van a estar siempre, porque siento que es un desafío maravilloso, y no hay nada más lindo, que, me imagino, como para Jaime Pizarro, para Héctor Tapia, para Marcelo Bartichotto, que fueron jugadores del club, que fueron campeones siendo jugadores, y después fueron campeones siendo técnicos, creo que no hay nada más hermoso, el mismo Vichy, que jugó como campeón en Colo-Colo, como jugador, y después como técnico, entonces, me proyecto también el día de mañana, sí, para eso, trato de capacitarme, por eso te vuelvo a repetir, trato de siempre estar, mejorando día a día, tratando de adquirir toda esa experiencia, en el fútbol formativo, también me gusta mucho el tema de las selecciones menores, creo que, lo que pasa es que en el fútbol formativo, también hay muchas cosas por hacer todavía, entonces también me seduce eso de seguir en el fútbol formativo, pero también uno dice, bueno, el día de mañana vamos a posicionarnos allá, y sería maravilloso, yo no desconozco eso, no quiero parecer como que soy un tipo que anda buscando eso, así desesperado, porque no lo es, creo que todo tiene que ser paso a paso, todo tranquilo, cuando las cosas se dan de una forma respetuosa, profesional, creo que todo puede suceder, así que no me cierro la posibilidad, y si no es acá en Colo Colo, quizás también tendré que salir a buscar esa oportunidad en otro lado, pero me siento mucho más capacitado, ya llevo 4 o 5 años en las divisiones menores, día a día me siento más pleno, más contento también, disfrutando de este camino, que es un camino duro, es complicado ser entrenador, más sobre todo un equipo grande, pero bueno, son los desafíos que uno tiene que asumir el día de mañana, y estamos en eso. Para seguir hablando sobre el tema de los entrenadores, y todo eso, ¿tienes algún técnico como referente tú, como referente a seguir, ejemplo a seguir, y cuál ha sido el mejor técnico que has tenido tú, o que tuviste tú en tu carrera? No, de todos, pues yo siempre lo he dicho, lo primero, lo primero que desde que asumí este rol, quiero ser autónomo, no me gusta andar copiando, no me gustan esos técnicos que se meten tanto en el personaje, de yo soy bierza, o yo soy un seguidor de guardiola, yo soy, no, yo creo que uno tiene que ser autónomo, hay técnicos espectaculares, ya hay tendencia, hasta hace un tiempo atrás, todos eran de guardiola, hoy volvieron todos a ser de bierza, algunos atrás eran de San Paoli, ahora que no le está yendo muy bien, ya San Paoli queda medio de lado, y hay tendencias de Klopp, de Sarri, de un montón de técnicos, que obviamente son espectaculares, y que uno puede sacar muchas cosas de ellos, muchas cosas de ellos, pero lo importante es no copiar, entonces yo me siento muy identificado, con algunos técnicos que tuve, siempre lo he dicho, y es un referente Claudio Borghi, porque me enseñó más allá de lo que es el fútbol en sí, de los entrenamientos, de todo lo que conlleva, sino que también al manejo grupal, a estar preocupado del jugador, del individuo, era un tipo que se preocupaba mucho de la persona, tenía mucha confianza en sus jugadores, y creo que eso es fundamental para liderar un equipo, un primer equipo el día de mañana, así que tengo mucha experiencia, y he sacado mucha recopilación y información de estos técnicos que tuve, imagínate, Jaime Pizarro, el Vici, tuve a Hugo Tocali, que fue campeón con las selecciones menores argentinas del mundo, tuve a Pekerman en algún momento, el Tolo Gallego, y así un montón de técnicos que de alguna u otra forma siempre te van dejando alguna cosita, pero si hay alguien que si tuviera que elegir a uno, sería Claudio Borghi por lo que te contaba, no solamente por el tema de entrenamiento y de metodología, sino que también por lo humano y por la llegada que tenía con el jugador. Volviendo un poco más al tema futbolístico, o sea, en tu carrera profesional, te voy a mostrar una camiseta, esta, la de Colo Colo 2013, ese fue un año sin duda que negro para el club, el club está en zona de descenso, realizó prácticamente una paupérrima presentación en Copa Sudamericana, ¿cómo lo vivieron ustedes, tú personalmente, en la lucha por tratar de no descender? No, fue duro, la verdad que hubo años muy complicados en el club, imagínate que nosotros, yo fui campeón en el año 96, 97, 98, y de ahí nos fuimos campeón hasta el 2002, y toda esa seguidilla de campeonato fue dura, cambios de técnico, después vino esta, que después de ser campeón en el 2009, con Hugo Tocali, estuvimos hasta el 2014, que no logramos un campeonato, entonces, claro, hay muchas cosas que van pasando en el camino, incluso con Hugo Tocali también, fuimos campeones, y hubo un momento que, que Hugo renuncia, estaba renunciando en un entrenamiento, porque íbamos perdiendo, o sea, en un partido, porque íbamos perdiendo con Yugulense, y si perdíamos ese partido, nos metíamos en zona de promoción, no, no en senso mismo, en zona de promoción, y Hugo veía que ya no podía dar vuelta al tema, y como es el fútbol, pues imagínate, después de ese entretiempo, que Hugo nos estaba diciendo, muchachos, hasta aquí no más llego, nosotros lo convencimos, salimos a jugar el segundo tiempo, dimos vuelta al partido, ganamos 2-1, y terminamos siendo campeones, nos metimos por la puerta, por la ventana a los play-offs, y terminamos siendo campeones, cuando le ganamos a Católica, y Esteban se ilumina ese partido ahí en el Santa Laura, que hace un golazo, que se los pasa todos de la mitad de la cancha, y pudimos ser campeones, siendo que estuvimos a punto de meternos en zona de descenso, y así fueron los torneos después, donde hubo mucho cambio técnico, muchos problemas, dirigenciales también, entonces, claro, yo siempre lo digo, cuando hay una mancomunión entre jugadores, dirigentes, hinchada, el carro funciona mucho más fácil, y va bien encarrilado, pero cuando las cosas van meas complicadas, pasa todo esto que vivimos, pero también hay que ser hombrecito, poner el pecho a las balas muchas veces, porque también es parte de estar en un equipo grande como Colo Colo, no solamente son para las fotos y los flash cuando las cosas van bien, sino que también hay que poner el pecho a las balas en los momentos difíciles, y ahí estábamos nosotros, los más grandes, tratando de sacar esto adelante, por eso después del campeonato del 2014, fue como un desahogo para todos nosotros, sobre todo los que tuvimos que vivir esos momentos malos, esos momentos negativos, en los años anteriores, fue un desahogo para nosotros, y fue decir, logramos, y ahí está el objetivo, la estrella número 30. De la mano de Tito Tapia, quien asumió después de la salida de Gustavo Benítez. Así es. Sí, por eso te decía, yo creo que para él también debe haber sido un orgullo tremendo, haber sido campeón como jugador, y después como técnico, y asumió en un momento bien complicado, pero pudimos lograr ese ansiado título, que tanto queríamos nosotros, pero también la gente. Oye, tú te retiraste posterior a haber conseguido el título de la 30, ¿tú cuánto tiempo antes tenías claro, o tenías pensado, empezar una carrera como director técnico? No, la verdad que mi retiro fue, lo tomé en cosa de día, no en cosa de, no lo tenía presupuestado, la verdad que me sentía muy bien en todos los aspectos, físicamente, lamentablemente ese año no me tocó jugar mucho, pero me sentía bien, me sentía muy partícipe del equipo, los mismos compañeros me lo hacían saber, y yo justo ese año terminaba contrato a mitad de año, terminaba contrato cuando fuimos campeones de la estrella número 30. Entonces, yo sé, yo también siempre lo visualicé como que yo quería dejar el fútbol, y no que el fútbol me dejara a mí, porque no era la gracia. Hay muchos jugadores que lamentablemente pasan por esa situación, y no es muy agradable. Entonces, yo quería decir, ¿saben qué? A fin de año me retiro, y esa fue mi primera intención. Tenía, hablé con los dirigentes, los dirigentes se portaron un 7 en ese momento, y me dijeron, me extendían el contrato hasta fin de año, con la finalidad de retirarme en diciembre, y no en junio, que era medio fome, y que tampoco yo tenía como esa visión. Y lamentablemente vi que del cuerpo técnico no había muchas ganas de que yo siguiera, querían traer otro jugador, y ahí quedé muy dolido, quedé muy triste, y pensé en ir a jugar en otro lado, pensé ir a, y gracias a Dios se me abrieron muchas oportunidades, tenía harto de equipos para poder elegir ir a jugar, pero un viejo zorro, como don Arturo Salá, que le agradezco siempre eternamente todo lo que me ayudó y lo que me habló, me dice, ¿qué iba a hacer a otro lado? Yo venía hablando con los dirigentes, de seguir ligado a Colo-Colo, ellos querían que yo siguiera ligado a Colo-Colo, y venía hablando con ellos, don Arturo era el presidente, estaba Juan Gutiérrez, que era el director deportivo, y ahí hablé con ellos, y don Arturo me dice, ¿qué va a ir a hacer a otro lado? ¿Vaya a largar la carrera un año, dos años? Yo había cumplido 35 años ya, me dice, vaya a largar la carrera un año, dos años, pero igual te tienes que retirar en algún momento, y no va a ser lo mismo retirarte hoy día, siendo campeón en la cresta de la ola, que toda la gente te estima, porque después va a ir a jugar a otro lado, vaya a ser, si no les va bien, vaya a ser, no sé, muy criticado en ese sentido, entonces yo le dije, ¿sabe qué don Arturo? Tiene toda la razón, y en cosa de hora, tomé la decisión, y dije, ¿sabe qué? Sigamos trabajando acá, me abrió las puertas para seguir trabajando, para capacitarme, y dejé el fútbol, dejé el fútbol así como de un día para otro, y no, me hubiera gustado, sí, haberme retirado en diciembre, pensando en haber disfrutado esos seis meses, disfrutado en qué sentido, en ir al Sausalito, por decirte, y saber que iba a ser el último partido que iba a jugar en el Sausalito, o vestido de fútbol profesional, o ir a jugar a otro estadio, y saber que ese iba a ser el último partido, sentir esa sensación de despedida, yo no la sentí, tomé la decisión y chau, nomás fuimos, y le dimos para adelante, pero creo que fue lo mejor, fue lo mejor porque, como vuelvo a repetir, por el club me abrió las puertas, me pude capacitar, pude seguir una carrera primero en el área directiva, donde estuve muy involucrado con la comisión de fútbol, en el área social, que fue un momento bien rico, enriquecedor en todo aspecto, y después ya empiezo a dirigir, al cabo de dos, tres años que llegaba retirado, y empiezo a dirigir ya bien preparado, que era lo que yo quería. Un poco, tú decías que, si bien en el campeonato de la 30, no terminaste jugando tanto, años anteriores, se da el caso de que, traían jugadores en tu posición, pero al final, el que terminaba siendo titular, eras tú, por ejemplo, el caso de, Damián Malrachaufe, que estuvo, muy poco tiempo en la institución, ¿a qué crees que se daba eso, de que, pese a que te traían, como te decía, un jugador en tu posición, terminabas jugando tú? Bueno, yo siempre, lo tomaba como un desafío, para mí, eso, obviamente que te, te sentía así como, pasado a llevar, y pucha otra vez, me toca a mí, empezar desde atrás, y todo, pero es entendible, si al final está ahí, en un equipo grande, como Colo Colo, todos los años, llega un defensa, un volante, un delantero, que vienen de afuera, normalmente, ganando fortunas, y todo el cuento, claro, por ahí uno se sentía, pucha, otra vez me toca esto, pero yo lo tomaba, como un desafío, como algo de decir, ¿sabes qué? Bueno, tendremos que batallar, y tratar de doblar la mano, nuevamente, pues en ese sentido, siempre fui muy pro equipo, siempre andaba, con la mejor disposición, trabajando bien, porque yo sabía, que en algún momento, me iba a tocar, y cuando me tocara ese momento, ya fuera un minuto, dos minutos, o un partido completo, había que estar preparado, pues esa era siempre, siempre mi mentalidad, entonces eso, creo que me sirvió muchísimo, en mi carrera, y me pone muy, muy contento, muy orgulloso, que después, como que, los mismos compañeros, decían, voy a hacer la gran lucha homena, le voy a dar vuelta la mano al técnico, me acuerdo, que Felipe Flores, una vez lo dijo, y lo nombró en una entrevista, entonces, claro, a la larga, uno también, dejaste una huella, un legado, por ese esfuerzo, por ese sacrificio, que siempre tuve, para poder dar vuelta la mano, y, a los técnicos, y si hay algo, que también, me llena de orgullo, en mi carrera, es que muchos de los técnicos, que en algún momento, quizás, no me tenían en cuenta, después hablaron, muy bien de mí, y terminaron dándose cuenta, de que era un aporte, a lo que era el equipo, entonces, eso también es, es fundamental, y trato de traspasárselo, a mis jugadores también, para que el día de mañana, no bajen los brazos, a la primera de cambio, como, como muchos de los niños, que lamentablemente, en la época que vivimos, así como que quieren todo ahora ya, que sea instantáneo, y no es tan así, hay que luchar, hay que sacrificarse, porque estáis en una profesión, que es dura, que es complicada, pero que también tiene muchas cosas lindas. Felipe Flores, un futbolista muy, muy querido por la institución, y que generalmente, los hinchas siempre, siempre piden su regreso. Oye, oye Luis, han habido en esta, en esta década, o en la década que terminó, entre 2010 y 2019, muchos entrenadores, vinculados a Colo Colo, que hinchaban a Colo Colo, pero sin embargo, muchos, muchos futbolistas, jugadores de Colo Colo, han destacado la labor, de Pablo Guedes, tú lo consideras, o muchos hinchas, y jugadores lo consideran, como incluso, uno de los mejores técnicos, Colo Colinos, de la década. La verdad, no lo tuve como entrenador, entonces, no podría dar una opinión, la verdad que sería, una falta de respeto, decir, sí, no, era bueno, era malo, no, porque en realidad, no lo tuve, yo estaba en otra, en otra, en otro cargo, en ese momento, trabajaba mucho, en el tema dirigencial, no podría, sí, ganó un par de campeonatos, había muchos jugadores, que han hablado muy bien de él, hay otros que no, pero en realidad, sería una falta de respeto, o dar una opinión, si no, no lo estuve, ahí en vivo, y en directo, no, nunca me dio una orden, de corre para allá, o a esto, entonces, la verdad que, desde afuera, uno ve que le fue bien en Palestino, después acá en Colo Colo, ganó, ganó, un campeonato, una Copa Chile, pero más allá de eso, no podría dar una, una opinión más certera, de si, si uno de los grandes técnicos, si te puedo hablar de, de los que tuve, como el, como el Bici, como Jaime, o como el Barty, Espina, que, que estuvieron ahí a cargo de, de Colo Colo, pero él, no, no lo tuve, lo mismo que pasa con Mario Sala, tampoco lo, lo pude tener en, como, como entrenador, sé que es un gran técnico también, un referente, de los entrenadores chilenos, que le ha ido bien en, en, en Perú, y ahora está de vuelta en Alianza de Lima, y, y desearle lo mejor allá también a Mario, pero, pero tampoco lo, lo, lo palpé, y me hubiera encantado, Ahí está. Ahí está. Perfecto, ahí está. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Bien. Aquí era el tema de la, de la batería, perdón. Ahí. De nada más. Sí, ahora, eh, Mario Sala está, está teniendo, o sea, tuvo como una segunda oportunidad en Perú, en, en Alianza de Lima, club que, se ha considerado hermano, hermano de Colo Colo. Sí, no, por eso te digo, por, por el bien de, de los entrenadores chilenos, eh, porque creo que también, tenemos que mirar que hay gente muy capacitada, y que, que, que también puede hacer cosas muy interesantes, eh, le deseo todo lo mejor a, a Mario allá en Alianza de Lima, aparte que la Alianza, como dices tú, es un equipo que, que tiene mucha hermandad con Colo Colo, muchas alianzas, eh, de vínculo, deportivo, por todo lo que pasó en, en épocas anteriores, así que también desearle lo mejor, y que, que ojalá le vaya muy bien allá. Acá, leyendo un poco los comentarios de la gente, acá, ray19-96, destaca tu entrega, y tu garra, y tu, profesionalismo, eh, por Colo Colo, diciendo que, que es tremenda. Muchas gracias, no, muchas gracias, es que, era lo que a mí me gustaba, o sea, me encanta ser, ser profesional, para todos los, los desafíos que uno, que uno toma, y, y como vuelvo a repetir, siempre fui muy pro equipo, me encantaba, me encantaba, me encantaba la profesión de futbolista, y hoy me encanta la profesión de técnico, entonces tratamos de, de dar lo mejor. Oye, hace un par de días, se generó una polémica, con un jugador que perteneció al club, muchos años, fue campeón, el Chavita fue en salida, destacando que Colo Colo, era el club más grande de Chile, y que, la U tenía la mejor barra, y salió, salió en una de las críticas, diversos jugadores, entre ellos, Nicolás Castillo, ¿qué te pareció, esa, 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 esa declaración, del Chapa, e incluso, después declaró, que, que si era necesario, si el club se lo pedía, si Católica se lo pedía, dejaba de ser, el capitán. Yo creo que fue, un, un revuelo, mediático, la verdad que tengo, la mejor impresión, de, de Chapita, fuimos compañeros, es un tremendo tipo, un tremendo profesional, que, bueno, otro caballero del fútbol, sí, espectacular, yo, la verdad que, siempre lo, lo, lo he puesto como ejemplo, porque en realidad tiene, mucho por, por entregar, eh, fuimos, grandes compañeros, acá en Colo Colo, rivales también, en algún momento, y, creo que se, se causó un revuelo, que, que no, no vale la pena, yo siento que un tremendo capitán, de Católica, eh, no solamente, por lo que hace, dentro de la cancha, imagínate, fue campeón, de la Copa América, con la selección, es un tipo súper ubicado, súper humilde, eh, muy respetuoso, y respetado también, por, por todo, entonces, es una polémica, que no, no vale la pena, pero sí, lo tomo como una, como una experiencia, en donde, yo trato también, de, de enseñarle a mis jugadores, de cualquier cosa, que tú puedas decir, buena, mala, regular, hay que tener mucho cuidado, con lo que uno hace, fuera del, fuera del fútbol, porque en realidad, imagínate, quién puede venir a criticar, al Chapa, así, un tremendo profesional, pero bueno, hay gente que, que en realidad, eh, siempre, le busca la quinta, la quinta pata del gato, entonces, en ese sentido, yo trato de enseñarle, a mis jugadores, que, que hay que tener mucho cuidado, con, con el tipo de declaraciones, incluso el otro día, leía una entrevista, de, de Chapita, donde decía, que también, de alguna u otra forma, se arrepentía, por el, porque en algún momento, también dio su opinión política, entonces, si uno, eh, va a hablar de eso, tiene que ser muy consciente, de que, vas a tener, eh, una repercusión grande, porque, básicamente, el futbolista, sobre todo, de los equipos grandes, se transforma también, en una figura pública, muy potente, yo, yo me río muchas veces, cuando, cuando, pasan todas, las, las cosas, y las barbaridades, que han pasado, en nuestro país, este último tiempo, y hay gente, que sale criticando, de que, Arturo Vidal, no, no, no se manifiesta, o que el otro, no se manifiesta, o si uno se manifiesta, vienen los del otro bando, es como bien, bien duro, y bien difícil, pero, hay que tener muy, muy claro, tu opinión, hay que ser muy consciente, de que hay, hay gente que le va a gustar, y hay gente que no le va a gustar, pero hay que enseñárselo, eso a los jóvenes también, para que el día de mañana, no tengan, eh, eh, o no pasen, por estas dificultades, que, que pudo haber pasado, el chapito. Sí, es un grande, un gran jugador, José Pedro, que salió. Oye Luis, eh, uno, un jugador, un gran jugador, que está vigente, hasta el día de hoy, en Colo Colo, Esteban Paredes, que ayer, estuvo de cumpleaños, cumplió 40 años, eh, acá está su, su camiseta, la de Esteban Paredes, ¿qué, qué piensas tú, sobre, qué, eh, gente, o, o generalmente hinchas de la U, o de otros equipos, lo quieren ver retirado, pero él a punta de goles, a punta de buenos partidos, demuestra que está, está más vigente que nunca. Bueno, tengo la, la mejor opinión de Esteban, fuimos compañeros, fuimos rivales, eh, es un tremendo goleador, que se ha ganado todo el cariño de, de, de la hinchada Colo Colina, que es una hinchada súper exigente, se lo ha ganado a punto de, de goles, de, de buenas actuaciones, no solamente en Colo Colo, sino que también en la selección, no hay que olvidar que, que Esteban también participó de los últimos dos mundiales, en los cuales fue Chile, entonces, eh, es un tremendo, una tremenda persona, bueno, un tremendo jugador, que, que obviamente, mucha gente lo quiere ya retirar, pero él tomará su decisión, pues, él tomará su decisión cuando, cuando ya vea que, que no, que la carrera ya, él la quiere cerrar, yo lo hubiera cerrado cuando hizo el gol, el 2-16 con la U, ese mismo día hubiera dicho, muchas gracias, hasta luego, eh, retirarte ahí en, en lo más alto, hubiera sido maravilloso, pero bueno, son decisiones de, de cada uno, y la verdad que, es un tipo muy, muy respetado, yo lo respeto mucho, de, eh, es un tremendo compañero, fuimos tremendos compañeros, y, y como te vuelvo a repetir, pues, apunta de, de goles, de, de buenas actuaciones, se ganó, se ganó una hinchada, difícil, como la de Colo-Colo, y se transformó en un, en un referente, que, que obviamente, el día de mañana, va a ser recordado, y, y que a su nombre, grabado a fuego, en la historia de, de Colo-Colo. Ya para, para el grande capitán, dice acá, Edo, guión bajo, la litro. La litro, buen, 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 apodese, la litro, quizás, porque será. Sí, oye, ya para, ¿me escuchas bien Luis? Sí, perfecto, sí, sí, sí. Ah, ya, y ya para, para ir cerrando la, la entrevista y el programa, un mensaje, para aquellos niños, quizás, un mensaje de motivación, para, para los niños que sueñan con ser, futbolistas, y un mensaje, y un mensaje también para el hincha del fútbol, de cara a lo que va a ser el reinicio del fútbol. A ver, primero a los, a los niños que, que les gusta jugar, y que les gusta el, el fútbol, tratar de, de, de lograr su, su objetivo, porque yo siempre lo he dicho, los sueños están para cumplirlo, no solamente para, para imaginárselo, o soñar con algo, pero también hay que salir a buscar esos sueños, hay que, eh, tener ese, ese espíritu, ese esfuerzo, ese sacrificio, por, por lograr tus sueños, yo, día a día, veo a mis jugadores, a los jugadores del fútbol joven, que, toman una micro, que andan en metro, que, no almuerzan, y, yo también lo viví, yo, cuento mi historia, siempre, de que, venía de Puente Alto, estaba todo el día afuera, llegaba a las ocho de la noche a mi casa, a estudiar un poquito, a, a arreglar la mochila para el otro día, y, y salir a estudiar de nuevo, entonces, es un sacrificio grande, pero hay que salir a buscarlo, y, entonces, como, como lo decíamos, como lo decíamos hace un rato, muchas, muchos de los niños, hoy por hoy, quieren que, todo se le dé al tiro, ahora ya, y si no lo tengo, me, me amurro, y, y no es así, el fútbol es un camino largo, difícil, que tiene muchas, muchas piedras en el camino, que hay muchos obstáculos que hay que ir sorteando, pero, pero es un camino maravilloso también, entonces, si, si quieren jugar a la pelota, si quieren ser futbolistas profesionales, hay que dejar muchas cosas de lado, y, y no perder ese, ese enfoque, ese espíritu, ese, ese, lograr cosas importantes, así que, dejarle ese mensaje, que salgan a buscar sus sueños, que, que no siempre llegan a, a triunfar los, los más talentosos, sino que también los que perseveran, los que están ahí siempre, los que son puntuales, los que tienen, esa hambre de salir adelante, yo creo que, y no solamente en el fútbol, sino que en todos lados, así que, eh, a salir a buscar ese, ese sueño, como, como un gran desafío, para, para cada uno, y, el tema de la vuelta del fútbol, pucha, ojalá que, que vuelva de, de la mejor forma, sabemos que, todavía estamos viviendo una pandemia, todavía las cosas no, no, no están, no están, tan bien, como, el gobierno nos quiere hacer creer, eh, hoy día veía que hay dos mil y tantos contagiados, de nuevo, setenta, setenta y cinco, setenta y seis muertos, entonces, la cosa está, está complicada, mientras, los protocolos de seguridad, mientras, mientras, se, 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 se vayan dando de la mejor forma, yo veo que los equipos, eh, están resguardándose bien en ese, en ese aspecto, ojalá que pueda volver, así como volvió en las, en las grandes ligas, como la inglesa, la española, la italiana, que pudieron terminar sus, sus competencias, si vuelve así, bienvenido, feliz de, de poder tener fútbol nuevamente, de ver a Colo Colo, eh, y ojalá que, que podamos darle casa a la Universidad Católica, que ha medio escapado ahí, en ese sentido, y también está la Copa Libertadores, que, que es una, es una copa maravillosa, así que, desear lo mejor, no, pues, desear de que el fútbol vuelva de, de buena forma, pero no hay que olvidar de que, la salud está primero, que nuestra vida está primero, y darle un mensaje a toda la gente, que tomemos esa conciencia social, de que, tenemos que cuidarnos, y no solamente nosotros, sino que cuidar al de al lado, eh, yo veo que mucha gente sale como si nada, he visto, parejas con su guagua en el coche, así como si nada, y, y estamos en una pandemia, entonces, tenemos que tener, esa conciencia social, de, de ayudarnos a nosotros, de ayudar al de al lado, para que el día de mañana, podamos decir realmente que, pudimos erradicar la, la pandemia, y este maldito virus que nos anda dando vuelta. Acá, acá, los comentarios, los comentarios ponen, de punto plaza, extraordinario profesor, debe ser un, sí, viejito plaza, viejito plaza, extraordinario, tremendo jugador, y un tremendo, tremendo niño también, así que, le mando un saludo cariñoso, mañana nos juntamos entrenador, acá, Jerko Lin, pone, el Virgil van Dijk, chileno, un honor, un honor, absolutamente, Luis, nada, agradecerte, que hayas aceptado, esta invitación, a este programa, que es un proyecto, como bien te he mencionado, es un, es un medio, de comunicación emergente, y eso, que estamos buscando, crecer, de la mejor forma, así que, agradecerte, y, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por, por la diferencia, de llamarme, de contactarme, para poder estar con usted, feliz de, de poder participar, de haber estado ahí, con, con un rato, en esta, en esta pandemia, eh, llevándole un poco de alegría, a toda la gente, que nos estuvo escuchando ahí, que nos estuvo viendo, contando un par de, de historias, de lo que, de lo que fue mi, mi carrera, y también de lo que, está siendo mi carrera, hoy por hoy, así que, agradecerle el cariño, de la gente, porque en realidad, es el premio máximo, que puedo tener, como futbolista, del cariño que, que me entrega día a día, el hincha colocolino, y el hincha del fútbol, así que, saludos a todos, cuídense mucho, y gracias a ustedes también, y que les siga yendo muy bien, ojalá que, que sigan tirando para arriba, y, un bonito, un bonito desafío también, para, para ustedes, en lo que están haciendo, así que, muchas gracias por, por esta, por esta charla, y ojalá que, que haya salido, de buena forma. Así es, te reitero, el agradecimiento, y toda la gente, que nos sigue, a Luis Mena, sígalo en su Instagram, arroba, luchomenatres, y el mío, arroba, tomás, chaparro, oficial. Eso, y Luis, te reitero, el agradecimiento, y la próxima semana, vamos a estar, en un nuevo capítulo, de desvelado, de qué pasó con, con un, con otro gran invitado. Muchas gracias, chiquillos, que lo pasen muy bien, y saludos a toda la gente, ahí, que, que nos estuvo escuchando. Gracias. Gracias.